Oye dinosaurio, que chiquito estás Con diez como tú me podría llenar Tengo tanta hambre que para empezar Comerte a ti no estaría mal No, no me comas, no soy de buen sabor Yo te aseguro te dará indigestión No, no me comas, te vas a enfermar Creo que esconderme no estaría mal Tú no te irás, te quiero probar No te acerques o te voy a atacar Con esos cuernitos cosquillas me harás Aunque pequeños se clavirán y duelen Y me escaparé Oye dinosaurio, que chiquito estás Con diez como tú me podría llenar Tengo tanta hambre que para empezar Comer que a ti no estaría mal Tú no te irás, te quiero probar No te acerques o te voy a atacar Con esos cuernitos cosquillas me harás Aunque pequeños aquí mis amigos Están juntos, vamos a ganar Oye chiquitita, ahora que salgas Están solita, veo ver que está mi cena preparada Estoy con este egosaurio Estoy aquí Y mi amiga Jenny la anquilosaurio Y vamos a pelear Siendo el rey de los dinosaurios Creo que no podrás Somos herbívoros y ganaremos Ya verás Voy a comerte ahora mismo No lo harás Ahora mismo No lo harás Voy a comerte ahora mismo No lo harás Ya verás Este usa espinas en su cola Jenny su mazo volar Luchando hasta el final Y a vencer Voy a comerte ahora mismo No lo harás Ahora mismo No lo harás Voy a comerte ahora mismo No lo harás Ya verás No lo harás Voy a comerte ahora mismo No lo harás Ahora mismo Voy a comerte ahora mismo No lo harás Ya verás No lo harás Dinosaurio ataca acá Con su cola le pega Fuerte en la cabeza El tirano se escapa Ganamos la batalla Qué gran victoria Echamos el tirano Salió uniendo de atrás Como una familia Que distintos somos Y venceremos Hasta el final En los herbívoros Tú puedes confiar Se quedaron conmigo Sin dar marcha atrás Los herbívoros De varias clases Somos familia Tú me cuidaste Y yo te cuidaré A ti Mergancía de Auditools Disponible ahora ¡Suscríbete!